y muy buenas noches bienvenidos al canal bueno una de las grandes frases que me gustan mucho de un mundo feliz es que las palabras son como los rayos x atraviesan cualquier cosa si uno las emplea bien así que yo intento hacer eso intento emplear las palabras correctamente y cuando digo que hago algo luego que lo hago lo hago al final lo hago tardo tardo un poco a veces pero al final lo hago entonces ayer puse un título en el vídeo y os dije que hoy estaría disponible ese vídeo y ese vídeo ya está disponible pero está disponible en un formato distinto tenéis el link del vídeo por aquí debajo si la cosa va más o menos decente haré muchísimos más muchísimos más vale pero va a depender de vosotros no depende sólo de mí es decir la aceptación que tenga un formato distinto un poco más al grano aunque ya sabéis que yo me enrollo un poco con algunas cosas pero creo que son cosas importantes y bueno la el objetivo es tratar de otra manera pues lo que son alcohol lo que son inversiones lo que es economía varias cosas diferentes a lo que son los análisis por un lado tenemos los análisis por otro lado tenemos pues el desgranar un proyecto el cómo analizarlo el que cojo de aquí el que cojo de allá vale no solamente proyecto sino en un momento dado entender cómo funciona el mercado del oro entender cómo funciona en un momento dado la macroeconomía en muchas cosas muchas más cosas que tenía ganas de hacer pero que no podía hacer y qué bueno ahora como me quito de algunas cosas pues de hecho fijaros si me he quitado cosas que hasta los precios de la web me las han cambiado ya me he quitado muchas cosas así que bueno mañana y saber todo es menester venga comenzamos con nuestros análisis a ver qué tal ha ido hoy el mercado que no está mal la cuestión es cómo vendrá mañana comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita como veis directos y al grano hoy no tengo efemérides no es que no las tenga a verlas haylas lo que pasa es que he tenido mucho mogollón y tampoco he podido concentrarme en ellas aunque hay algunas cosas importantes al día de hoy sobre todo el nacimiento de algo nuevo que os dejo el link por aquí arriba os recomiendo que vayáis ahí hagáis clic en lo que tenéis que hacer clic y después volváis a este vídeo si queréis y si no pues os esperáis al final que el link va a seguir estando ahí arriba y ahí abajo no va a moverse así que bueno qué pasa con bitcoin que recordar lo que decíamos ayer vamos al r6 vale importante si rompemos esta línea romperla significa romperla de verdad vale y empezamos a subir bien para eso tenemos que pasar bueno pues digamos esta zona de los 65 estrópito que tenemos 67 es decir que tengamos una subidinha baja bien si no la pasamos o empezamos a resbalar por debajo de la perdemos pues no es mal es regular para mí para mí está bien es decir yo creo que somos muchos los que estamos esperando pues deseando no esperando vale deseando esa bajada hoy el mercado se ha comportado no como un domingo vale pero bueno está ahí tonteando también hemos tenido los futuros del s&p 500 que han estado jugueteando pero finalmente que han hecho perder perder definitivamente y lo confirman la media de de la m20 vale la m20 en diario esto es curioso si nos vamos a bitcoin vale y vamos a ver medias que son importantes vamos a bueno primero el semanal que nos pasa pues que estamos entre la 50 y la 200 la 50 la tenemos pasada al menos esta semana la semana pasada no esta semana habría que confirmar vale de momento no hemos pasado ninguna estamos intentando pasar la 50 y la 200 vales ese tapón que tenemos ahí vamos a ver cuál es más dura de pelar pues vamos a ver cuál de ellas es matura de pelar de momento en semanal vemos que el soporte este soporte esta zona que tenemos aquí para papá papá poma marcada y hicimos pin soportamos y para arriba o sea que de momento la zona de soporte buena la resistencia está siendo buena como a la semana sobre todo importante la apertura de mercados en eeuu mañana detalle súper importante vale detalle súper importante en esta gráfica es el rsi por encima de 50 zona de construcción la zona de construcción en semanal es la pera limonera si se mantiene a poco que se mantenga lo que decíamos ayer esta zona siguiente de resistencia que tenemos aquí en la zona de la rose line 28 750 para arriba estaríamos en ella pero volados pero volados vale importante si vemos también como en la led estamos por encima otra vez ya pasamos una vez por encima los puntos rojos caímos retrocedemos un poquito y otra vez venga llevamos dos semanas hasta la segunda semana por encima de la línea puntos rojos eso significa crecer en precio vale así que bien en cuanto a vamos a irnos a temporales más corta vamos a cuatro porque está pasando algo que es bastante interesante no tengo aquí puesto una misma 20 bueno no pasa nada así plaz voy a bueno vamos a darle a lo linguan a configurarlo y vamos a activar para papá papá ahí está y ya tenemos aquí una 20 que pasa en cuatro horas pues que desde que la hemos roto hemos hacer que nos hemos acercado una vez nos hemos separado nos apoyamos otra vez nos hemos separado nos apoyamos otra vez vale como hemos funcionado en anteriores subidas pues mirad nos hemos apoyado nos separado nos hemos apoyado nos hemos separado hemos horizontalizado bastante y al final bueno pues después de un intento de pérdida otra vez para arriba que posiblemente sea lo que pase aquí ese intento de pérdida o en la primera normalmente a la segunda nos deja bastante cerca de la medida de 50 que es ahora mismo el seguro vale el seguro a seguir ese stop ese no sé cómo lo queráis decir vale esa zona de seguridad es la media de 50 fijaros cómo se comporta primero la tienta vale no hay problema y perdón la guía pero estoy agilico ya la 50 la tienta pasa la pasamos no hay ningún cierre por debajo después de volver a recuperarla hasta que hay uno vale que pasa que la confirmación no se cumple y enseguida pum no para arriba vale la siguiente vez que lo perdemos una vez que intenta retestearlo la perdemos retesteamos no hay ningún cierre por fuera y tenemos uno por debajo y confirmación si no nos gusta esta confirmación tenemos la siguiente y ya nos vamos para abajo una vez ya más que está encima perdida la alma 20 una vez hecho esto desde aquí hasta la parte inferior en ese comportamiento estamos hablando de un 6 por ciento no está nada mal entonces atentos atentos a la pérdida más adelante vale y retesteo de la media de 50 vale porque se producirá tarde o temprano se va a producir porque estos trades son muy majetes tanto a la baja como luego al alza vale a la baja y alza en los dos sentidos son muy majetes os lo digo como información si alguien le interesa y si no le interesa volver igual yo lo digo igual bien el comportamiento diario de bitcoin muy bien el canal este que marcamos momento te gustó que abajo arriba abajo arriba que toca pues abajo y además en confluencia con este punto de pivote yo diría que lo ideal sería hacer un máximo por encima de 22 mil 370 o si tiene que ser por debajo de este canal vale ya ya nos tendríamos que ir a zonas más bajas vale a la zona de 20 más o menos esta zona de seguridad 20 y medio vale bien esto en cuanto a bitcoin que pasó con el vele x recordamos que siempre vemos el vele x 24 horas más tarde bueno pues tuvimos una vela que no era bonita y el volumen volvió a bajar dentro de esta línea de tendencia que estábamos marcando bueno es algo malo relativamente porque era domingo sábado y domingo bueno pues tampoco ha sido muy interesante porque no verían los mercados americanos aunque sí los de futuros importante a ver cómo cerramos hoy y la que el comportamiento que tengamos mañana con la apertura de los mercados en eeuu eso es eso nos va a dictar mogollón de aquí en adelante cero por su parte está rompiendo la línea de tendencia importante y estamos en zona de resistencia que tiene que hacer mañana confirmar con una vela verde si mañana nos confirma con una vela verde por lo menos la línea de tendencia volada siguiente paso pasar toda esta zona de resistencia y al punto de pivote de los 2000 vale eso sería el movimiento perfecto ahora vamos a ver qué pasa mañana si confirma subiendo o si confirma como que ha sido una falsa ruptura y no vamos abajo eso lo que tenemos que vigilar para tomar una decisión que mañana cierre y confirma por fuera entonces puedes decir me dejó un largo hasta los 2000 1995 1990 un poquito antes vale no queramos el último dólar que lo gane otro total market bueno cumpliendo de momento a esa primera por la mañana estuvo cayendo ahora sube está rompiendo estos máximos vamos a ir igual ese punto de pivota que necesitamos para que sean los 2.000 dólares en etéreum para que sean los 25.000 rotos en bitcoin etcétera etcétera buen punto en cuanto a la dominancia de bitcoin verde que te quiero verde ha intentado romper esta zona como una especie de falsa ruptura y vuelve arriba importante nuevamente mañana es que la apertura de los mercados en eeuu es básico sin eso mal rollo el dólar index bueno pues se ha comportado con indecisión porque no han abierto los mercados es lógico pero está por encima de la media de 50 y por encima de nuestra línea roja de los 103 ya dijimos que todo con los 104 objetivos de este movimiento en realidad serían los 105 por la parte de las altcoins solana por ejemplo ha hecho un muy buen movimiento la tenemos aquí bajo vídeo vigilancia entonces que tiene que romper pues esta zona de cierre es justo lo que está más o menos haciendo el movimiento ideal a partir de los 27 para ir a para la zona de 34 y al siguiente punto pivote a 37 en cuanto a algunas por ejemplo hemos estado viendo esta mañana está viendo algunas altcoins que están interesantes porque han roto estructuras bet por ejemplo era una de ellas en la zona que teníamos marcada y hace hace bastante tiempo que no la mirábamos no pero bueno cada vez que ha entrado en la zona de compras otra vez arriba a entrar en zona de compras otra vez arriba y claro decimos bueno una vez que rompa esta zona que tenemos aquí en 138 satosis donde nos vamos a ir pues lo más probable vale es esta línea verde que tenemos aquí es este punto de pivote y claro dices bueno desde que entró no vamos a ser tampoco más papistas que el papa pero vamos a suponer que a medio camino de la entrada en zona de compra hemos hecho lo que suelen hacer una compra dos compras tres compras pero solamente nos ha entrado una pues esa compra sin irnos hasta arriba del todo bueno y no lo por aquí estaríamos en un 15% un 20% vale ahora bien si rompemos esta zona y nos vamos más arriba pues a partir de ahí hasta el centro de la zona sería otro 15% y si no vamos a la zona de resistencia estaremos dando un 30% está funcionando bastante bien esto que también está mirando porque bueno pues por los comportamientos que tiene con la ruptura de línea de tendencia suele ser muy tendencial tanto cuando sube como cuando baja me gusta bastante contra el bitcoin para entrar tanto en contos como en largos es que no su estructura es abajo arriba abajo arriba dar cera pulir cera pues para pulir cera sin ya no digo yéndonos hasta arriba vale bueno pero vamos a marcarnos un objetivo a los 2.900 por ejemplo 2.950 del precio que está ahora 2.950 pues estaríamos rondando un 50% prácticamente vale que se nos vino otra vez a bajar a la zona de soporte a zona de compra vale pues desde la zona de soporte zona de compra la parte superior hasta donde estamos ahora es solamente un 30% vale entonces estamos hablando un 30% en bitcoin y que estamos hablando de enfrentar un alcohol contra bitcoin entonces en estos casos hay que estudiar las muy bien porque también el riesgo es doble pero ostras están funcionando muy muy bien y ya vimos que en el momento que la dominancia de bitcoin empiece a temblequear en esta zona posiblemente las altcoins si nos vamos abajo si pero por fin perdemos la línea amarilla y hacemos esta especie de doble techo sin romper esta zona de los 44 70 casi 45 si no nos vamos a la zona de 45 y nos venimos otra vez aquí abajo en este transcurso 34 días una semana las altcoins contra el bitcoin vale pues nos pueden dar unas cosas bastante bastante majas hay que hay que vigilar las también vale hacer análisis en base a ellas bueno el que quiera evidentemente yo simplemente os lo digo como como idea haya cada un cual con lo que con lo que hace y como invierte y cuando invierte y como le dé la gana bien dicho esto pues nada vamos a ver qué tal se comporta mañana el lsp 500 es el speed 500 como dicen los juan demores y bueno pues el cierre de bitcoin hoy no no es algo importante está entre la parte superior de este canal marcado si empieza a ir lateral y a caer un poquito hacia la zona de 23 estaría bastante bien y si no me da igual que siga subiendo no le voy a decir que no no le voy a poner ninguna pega ya os lo garantizo chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela tenéis por aquí un link importante y que la paciencia os acompañe